Él trabaja con Nicky Jam, trabaja con Manuel Tuvizo, próximamente puede que con Romeo Están ahí unas cositas Y como él sabe, sabe quién sí, quién no, sabe quién tiene futuro Ya está trabajando con una futura estrella, una estrella allá, chiquitito, pero la explota toda La explota en facha, la explota con su voz ¿Cuánto tiene? 18, bueno, ya lo pueden ver en la televisión Es más, alguno ya lo habrá visto, porque la está rompiendo Nueva promesa de la bachata y la salsa Yo después vamos a pasar a este tema y lo van a querer bailar todos Vamos a darle un fuerte aplauso ¿Estamos, amigo? Amarse roca, fuerte el aplauso Fuertes el aplauso No, 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 no puedo olvidar tu traición No, 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 no puedo olvidar tu traición No, 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 no Amor, no olvidaré, pero yo entiendo que yo ya me curré Y las semillas, que no te pierdas de mi amor No, 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 no puedo olvidar tu traición De nuestro amor, solo quedó Cernizas estén por el corazón Yo digo no, yo digo no No, 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 no puedo olvidar tu traición De nuestro amor, solo quedó Cuidado, mi amor No, 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 no La verdad, estoy súper feliz, súper contento de... De tener esta oportunidad de poder estar en el quinto aniversario Que ya es parte de mi familia Así que, por favor, otro fuerte aplauso para Fernando Maloró Que ya es parte de mi familia